bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el día de hoy gente vamos a ir a buscar pendones miren quién está ahí se repite la historia vamos a ir ahora a buscar los pendones esperemos que eso esté full no hoy vamos a ir como lo acordamos ya estamos cerca del 27 así que también vamos a hacer la grandota la vamos a hacer con esos pendones y vamos también a hacer aunque sean 100 verdad ni si en chichigo para subirla por una página a ver si será podemos mandar a ustedes y vendérsela y ver si eso funciona verdad si funciona pues entonces vamos a algo bien épico entonces gente solamente quiero decirles que se queden hasta el final del vídeo y que al final del vídeo vamos a pasar los comentarios más destacados del último vídeo así que ya saben mi gente comenzamos y Gracias por ver el video. 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 Parece como que nos lo han dejado a nosotros. Así que Daniel ya está por ahí adentro, metillo, buscando pendones como un sicario, mi gente. Así que andamos aquí en el motor de mi cuñado porque como les dije no teníamos que venir. Y nosotros vamos a agarrar y lo vamos a meter por ahí y vamos entonces a buscar pendones como Dios nos ayude. Así que mi gente, espero que les guste mucho este video. Estamos aquí en Igueral y yo quisiera como que ustedes miraran. Pero miren que épico está esto por allá. Como se puede ver, no sé si pueden ver, pero todo eso por arriba tiene pendones así. Así que hoy vamos a hacer una muy buena cosecha de pendones. Y miren a Daniel ahí donde va saliendo ya con la caña y dos pendones épicos. Tráelos Dani, corre. Es lo que es. Mi gente, hay que felicitar a Daniel porque Daniel ya es papá. ¿Cómo estás? Bacanísimo. Miren, miren, miren esos suculentos pendones. Pendones, madre mía, wey. Madre mía, miren qué bueno. ¿Eh? ¿Qué es lo que con la caña? Ahora, nosotros vamos a buscar muchísimos pendones. Así que quédense hasta el final del video. Déjenme parquear el motor por ahí. Y nada, acompáñennos a esta épica historia de hoy. ¿Qué es lo que? Cáñese, cáñese, cáñese. Ya tenemos dos. Ahora nosotros vamos a entrar para allá. El motor lo tiramos por ahí. Y vamos para adentro, mi gente. Parece como que quiere llover, pero yo sé que Dios nos va a permitir que este día sea interrumpido por su bendición de agua. Así que vamos adentro. ¿Por dónde hay más? Para allá. Ahora, algo que nosotros no traímos fue la funda para cubrirnos los brazos. Ah, verdad, que ya no había más. Por aquí, parece como que habían pasado personas ya. Lo que están, lo de la caña, verdad. Aquí yo tengo uno ya, pero un chiquito. Otro más, otro más. Es que... Es que... No hay nada tan sucio que tú no hagas limpio ya lo que está más duro verdad guau mire esa caña morenita loco hay una caña morenita loco se dio la bendiga miren esa caña miren miren esa caña son el final bueno gente riquísimo bueno mi gente esta es la primera la primera parte que encontramos y ahí hay como unos 5 o 10 yo creo es la primera así que nosotros vamos a seguir buscando vamos a seguir buscando nos vamos a sumar más por aquí adelante ahora buscar más así que ya ustedes saben mientras tanto yo voy comiendo cañetas miren esto de ahí me voy para allá me voy para allá me voy para allá la caña ya están como que ya está madura ella suelta los pendones solos si se caen solos y lo podemos encontrar también pero cuando no están del todo así como esta que vemos aquí que está bien frontosa las pajitas del perdón todavía así que nada vamos a entrar más adentro para coger aquellos tres mientras tanto yo sigo comiendo caña mientras tanto yo sigo comiendo caña está buenísima a ver mira uno por allá arriba donde está mira otro por allá a miren lo que le decía ven miren este ven este este no lo tumbé yo este lo encontré yo tirado ahí ahora ella lo tira solo cuando ya están maduros este parece como que lo intentaron sacar y se partió ahí pero miren 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 qué bonito miren qué bien este lo intentaron sacar y se partió pero el mismo se regeneró ahí wow qué chévere o sea me explico parece como que cuando estaba verde lo intentaron tumbar y se dobló como ustedes ven ahí pero lo de adentro se hizo normal miren se hizo como si fuera como que te partiste un hueso y volvió y se te hizo normal uy qué chévere bueno vamos a dejarlo miren miren que está doblado pero no está partido vamos a dejarlo por ahí bueno vamos tenemos que hacer como un punto para poder perder porque miren otro por aquí miren otro esos son de los que yo no he tumbado que la mata lo tira solo ven como les dije me acabo de dar cuenta de eso cuando vinimos a la ay otra cosa que tenemos que tener en cuenta si algún día venimos aquí es que tenemos que tener en cuenta que esto no puede cortar las verdes las fojas verdes nos pueden cortar porque son filosas miren ya van dos que no he tumbado yo y me lo he encontrado aquí o sea que cuando ya ya están maduras sueltan solas los pendones eh yo quiero grabar quiero comer caña quiero buscar pendones y quiero hablarle a la vez pero tengo que dejar de hacer dos para hacer una nada vamos a entrar para adentro a ver hay que tener cuidado con la hoja verde ven como es esa hoja verde miren como yo tengo esa hoja verde eso es como una gillet si eso me pasa por la garganta me puede cortar ay Dios ay 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 estamos aquí ay ay yo estoy mirando a ver si sigo viendo pendones sueltos para luego coger los que veo arriba para esos que están ahí arriba estoy mirando a ver si si hay sueltos si hay por acá por el suelo bueno parece que no parece como que ya han entrado por aquí y por aquí ya han pasado porque miren como están todos esos bueno es otra cosa que me doy cuenta es que cuando ya está madura la caña esto se va cayendo que no es tan verde sino como que la caca ahora se seca y eso déjenme comerme esta cañita y recoger esos pendones así que más para adelante yo les sigo hablando así que ya ustedes saben a ver si no se nos cae si no se nos pierde si no se nos pierde ahí tenemos otra yo estoy perdido yo estoy perdido no se ni para donde coger pero bueno estoy perdido donde yo puse los dos perdones ah ya lo vi 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 aquí están los otros dos ay miren otro aquí otro que se ha caído ven que se ha caído solo ahí viene ahí viene aquí está y ahora vamos a coger ese que está ahí este que está aquí vamos a coger al parecer quiere llover pero vamos a ver si Dios nos da un poco de tiempo para que encontremos aunque sean unos cuantos pendones y ya tenemos este otro vamos a movernos de aquí para ir a un lugar donde haya más pendones así que vamos a salir bueno salimos miren por allá hay más vamos a poner ah bueno miren wow yo entre ahí y miren el motor por allá por donde está yo voy a dejar esto aquí vamos a meternos más para adelante tengo miedo que dejar el motor ahí tengo miedo no quiero irme por allá y dejar el motor ahí que se vayan a llevar bueno mi gente aquí estamos con la primera parte de pendones que encontramos hay unos cuantos miren 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 pero hay unos cuantos así ahora vamos para allá donde empezamos dejamos un poco más por allá y el motor ahora lo tenemos por aquí ustedes saben que no podemos hacer el chermo porque ahí se vuelve así no lo llevan así que ahora no estamos para allí y nos vamos para allá acompañenme para que ustedes vean cómo se puede ¡h Appreciate ti tirató 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 ¡Ya tú chao! ¡Ay mi madre! ¡Efecto sucio! ¿Cómo fue el Ocho de Nebra? ¡Claro! Porque yo estaba muy entusiasmado ¡Ay Dios mío! Miren todos los otros que tenemos ahí ¿Cuántos? ¡Ya tú chao! ¿Cuántos sí? ¿Verdad? ¿Cuántos? ¿Tú crees que eso de pasar 100 chichigua? ¿Eh? ¿Cien no? ¿Cien no verdad? Vamos a limpiar esto y vamos entonces después A ver si damos una vuelta y vamos por allá Para ver si encontramos mucho más todavía Así que ya ustedes saben Hablamos hoy Bueno mi gente Aquí tenemos todos los pendones que hemos cogido hoy ¡Ah! Hay mucho Pero saben qué ¿Saben qué? Aparte de éstos Aparte de éstos ¿Cuántos hay ahí? Tira un número a la sangre 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 Porque miren Nosotros llegamos a un lugar mi gente Que miren La emoción fue tan grande Que nosotros ni grabamos cuando llegamos Pero miren Miren cómo está ese lado de ahí Mirenlo Solamente miren cuántos pendones hay de ese lado Miren, 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 miren Wow Mía que nadaña de por ahí ¡Sacote! Miren Bueno miren Nosotros llegamos a este lado Y miren cómo lo dejamos Y miren todo lo que conseguimos de este lado Así que Fue una buenísima cosecha Esto fue lo que conseguimos en el otro lado Y estos son los que sacamos ahora ¿Qué tú dices Daniel? Si Así llegamos un chismal Oye Aunque sea lo que están adelante Aunque sea lo que vemos loco Porque ahí hay como 200 ¡Mierda! Cuántos pendones loco Gente miren Esto es 100% natural ¡Caña! ¡Caña! ¡Es la buena! ¡Hay 33! ¡No sabe lo que viene! ¡Wow! Bueno mi gente Ya hemos recolectado Un poco más de pendones De este lado Uy aquí hay otro Ya hemos cogido unos cuantos Hoy hay Daniel tiene unos bollos Yo tengo aquí otro bollito Y ya Yo creo que con esto Nos da para esta temporada Para hacer la épica bandera Dominicana El 27 de A coger esos dos Nos da para hacer La bandera Y aparte de que nos da para hacer la bandera Para hacer las 100 chichiguas Que vamos a hacer para intentar Vendérselas Las subiremos a una página Le enviaremos a una agencia de envío Y que de allá Entonces se la distribuyan a ustedes El precio Voy a tratar de hacerlo algo cómodo Porque Es muy caro el envío Osea Aquí dentro del país Tuve que pagar unos 5 dólares Solo para enviarla a Santiago Así que 5 no Si Unos 6 Y 5 6 Y 7 dólares Para enviarla a Santiago Así que Cuando entonces quede con la compañía de envío Voy a ver entonces En que precio queda Y todos los consiguientes Entonces ya ustedes van a ver Como será todo eso Nada Yo espero En verdad que les haya gustado muchísimo este video Estamos aquí Por tercera vez Haciendo un video épico Y esta vez tuvimos una súper épica cosecha Por allá tenemos al Dani Jeje Como la primera vez Sacando el primer perdón Y ahora sacando el último Así que Espero que les haya gustado muchísimo este video Daniel Algo que decir Nuevamente suscríbanse Y denle like Ya Jajaja Nos vemos mi gente Chao